¡Suscríbete al canal! Soy Snow, en los controles se encuentra Fuanichan, que en unos minutitos, unos segunditos más se conectará a Discord. ¡Yo voy! ¡Yo voy! Sí. Y el día de hoy vamos a estar jugando Altos Odyssey. Un jueguito móvil que se encuentra disponible tanto en iOS como en Android. Y por supuesto, este programa de Catando Juegos Especiales de Móviles lo estamos realizando gracias a nuestros queridos amigos de Motorola, quienes nos facilitaron el Motorola G9 Plus para justamente poder jugar jueguitos, probar el rendimiento de este celular, porque en realidad se disfruta bastante la relación entre duración de batería y performance. ¡Meow! Así es Snow. ¡Ay, sí! Te escuchamos, Fuanichan. He regresado desde las tinieblas. Estaba, estaba lejitos, pero ya. Vine corriendo. Muy bien. Para decirte feliz viernes. Y buen fin de... Sí, buen fin. Estamos aquí relajaditos para poder jugar Altos Odyssey. No, consulta. Este juego está gratis en Google Play. Sí, se encuentra disponible gratis en Google Play. Y obviamente, si deseas seguir jugando, te da posibilidad de ver publicidad para poder continuar en caso de que mueras. Y ahí también vamos a ir revisando algunas cosillas. Vamos a tratar de desatarnos la publicidad lo más posible porque aquí no lo podemos controlar. Ir agilizando los tiempos de espera. Sí. Me parece. Oye, este es el primer título que estará jugando en pantalla horizontal. Los dos primeros capítulos fueron justamente con juegos, videojuegos, verticales. Sí, esta tiene la característica de que se juega girado. Justamente como dice, es la primera vez que nos toca. Y este es un runner. Bastante simpaticón, por lo menos. La gracia es que el personaje se mueve a través de la arena. Y que puede realizar acrobacias para seguirse desplazando. Y también los... ¿Cómo se llama? Los... Los climas van variando. Porque se ve como... ¿Te refieres a clima? ¿O como a tiempo del día? Va variando ambos. Tanto el día como... Ahí justamente tenemos el tema de la publicidad. Sorry, chicos. Vamos a saltarnos. Nada que hacer. Nada que hacer. Pero se entiende que, claro, si quieres ver la publicidad... Si quieres... Ah, bueno. Pasan que cosas. Que si quieres agilizar tiempos, obtener más recompensas, duplicarlas en algunos casos, o sanarte más rapidito. Ahí está el factor publicidad, que es ver un video más aproximado de entre 15 a 30 segundos, dependiendo. Y continuas el juego. Claro. No te dejo un pelito, porque las gatitas tienen hambre y hay que darles comidita. Ah, dale. Bueno, como digo, nuestro personaje... Tiene que ir descendiendo a través de las dunas. Ahí pueden ver lo hermoso del clima. Ahora sí, vamos tomando más en serio el temita. Y tiene que ir evadiendo los obstáculos. Justamente tienes que ir fijando si hay rocas y hay peñascos, precipicios. Tienes que tratar de evadirlo. Y tener la posibilidad de realizar saltos. Y con ello también hacer truquitos. Puedes moverte a través de las dianas. Ah, justamente no le apliqué el salto. Vamos a finalizar la carrera nomás. No quiero ver créditos. Lo he estado jugando un par de horas solamente, así que lo siento, chicos, si no soy tan bueno. ¡Macho! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí justamente hay que llevar la roquita. Y tienes que ir recogiendo las monedas. Que las mismas monedas te sirven para ir desbloqueando algunas cosas también. Y también tiene misiones, los cuales te permiten seguir subiendo de nivel. Aquí vamos a saltarnos la publicidad. Que no es tan óptico. Se encuentra presente y luego de un par de partidas aparece. Ahí sí que tienen algún datito de poder saltarse este tipo de publicidades. Siempre bienvenido. ¿Ten que las misiones van de la mano, perdones, no? ¿Del tipo de salto que debes cumplir? ¿Las monedas a juntar o distancias? No necesariamente están así. Hay misiones que tienen que ver justamente con los trucos que se hagan. Hay otras que no tanto. Ahí sí, ya vamos descendiendo un poquito más. Y obviamente en la medida que hagas trucos, aparte de poder seguir subiendo multiplicadores. También sirven para poder elevarte y ganar más velocidad. Estoy alimentando a las gatitas y tenemos una gatita grande y una gatita pequeña. Entonces los alimentos son distintos. Comprenderás que la gatita pequeña hizo un arascón de comida. Se fue al rincón al lado de tu silla y se está comiendo la comida de la gata grande. Ah, no puede ser. Tengo que esperar a que termine de comer y volver a su plato de gatita pequeña. Bueno, ¿pasan qué cosas cuando uno tiene mascotas? Sobre todo cuando tienen diferentes edades y hay que estar controlando que no se comen las comidas de los demás. Justamente porque son vitaminas y todas esas cositas que necesitan dependiendo de la edad del gatito. Así que ahí está. Ojo, ojo al Cherky. Alcance, alcanza, alcanza. Sí. Ah, ya agarré un imán que sirvió justamente para ir atrayendo las moneditas que estaban cerca. Lástima que haya durado poco. Ahí está, ya. O rompí mi mejor distancia. Se va guardando el récord justamente de la distancia. Esa protección no sé para qué era. ¡Oh! No puede saltarme la roca. Pero ahí ya llegué un poquito más lejos. Rompe un recipiente ya. Hacer la misión. Y ahí se dieron cuenta que después de un par de partidas sale la publicidad. Vamos continuando. Vamos. Los controles son bien simples en el sentido de que solamente con un touch te permite hacer que salte el personaje y si lo mantienes, tal como se han dado cuenta, va realizando las acrobacias. En el fondo es un giro, pero te permite justamente ir controlando eso. ¡Ah! Mal momento va a ser el truco. Porque tienes que completar el truco para que se vuelva a estabilizar nuestro personaje principal. Así que a menos que tu personaje haga el truco muy rápido, no es tan recomendable hacerlo en esos momentos que hay que agarrar. Ahí lo hará. Ahí lo hará. Ahí lo hará. Derechamente dejado que se desplazara. ¿Y con cuántas vidas tú comienzas? No, aquí no tienes vidas. ¡Oh! Eso es muy bueno. Simplemente deslizas y si chocas o te caes, pierdes. Creo que lo único que sí que de repente puedes agarrar un poder que te da un poco de invulnerabilidad. Pero es momentáneo. Y ahí sí rompió el recipiente y poder subir de nivel. Quedan ocho niveles. Y la publicidad. Nada que hacer. Nada que hacer. Vamos a volverlo a intentar. En todo caso hay juegos que tienen publicidad mucho más invasiva. Sí, sí. ¿Es tolerable? Sí, es tolerable. Sí, en total ya terminando la partida ves una y puedes cerrarla después de diez segundos. No tienes que ver la publicidad completa. Eso también es bueno porque en estos títulos te imponen que tienes que ver completamente. Sí, yo creo que si deseas volver a... ¿Cómo se llama? A realizar... Volver a donde estabas porque hay una opción de revivir al personaje. Tienes que ver la publicidad completa. Ya. Si no, nada necesario. Y ahí se puede ver que justamente como cambió el clima ahora está lloviendo. Y suena que está lloviendo. Ahí sí. Ya, recogí cincuenta monedas. Cumplí una de las misiones. Buenísimo. Ahí. Oh, me salté la flor. Oh, casi. Oh, y logro desbloqueado. Ahora sí me integré bien. Muy bien. Y ahora están haciendo de las suyas por ahí. Luego de avanzar un rato sale esta vecilla que es un compañero y que te permite ir recolectando algunas monedas que se encuentran flotando. Y ahí superé mejor distancia. Oh. Ya. Por lo menos el vuelo hizo que pudiera romper la roca. Eh, imágenes del juego para hacer las miniaturas y difusión correspondiente. Eh, me salía que no solamente está, eh, Altos Odyssey, sino que también hay otro más. ¿En serio? Desconozco si será la secuela. Déjame corroborar bien para decirte el nombre. Altos Collection. Mmm. Y justamente Altos Collection es el que incluye Altos Adventure y Altos Odyssey. Ah, ya. Son dos entonces. Son dos anteriores. Y ambos títulos van, bueno, tengo que corroborar la fecha también, estoy viendo un artículo antiguo para corroborarte mejor. Pero van camino a la Switch, así que... Ah, buenísimo. Es un salto bastante importante para los desarrolladores, así que felicidades también. Claro. Espero que le vaya súper bien a la Switch. Tengo un tráiler, pero lo voy a montar para que no se escuche y fechas, que es lo que me interesa. Claro, justamente la... La flor permite tener resistencia a las rocas. Por tiempo limitado. Confirmando un poco, el título, en teoría, porque tú sabes que por el 2020, por temas de pandemia, muchas fechas se aplazaron. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo buena esta partida. Este título ya salió el 26 de noviembre del 2020. No solamente para consola Nintendo Switch, sino que también para Epic Game Store, Xbox y Playstation 4. Así que literalmente... Voy a reiniciar porque parece que se pegó justo en medio del... Pero me alcanzo a escuchar o no? No, no, se pegó el... No, 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 el visualizador. Entonces no se veía lo que había avanzado. Bueno, el gatito que les hablaba es que si bien es, no, está jugando... Altos Odyssey, también existe Altos Adventures y ambos títulos, podríamos decir que... Juntas ambos y se llama The Altos Collection. Ya. Este nombre específico llegó, ya está disponible, en Epic Game Store, Xbox One, Playstation 4 y estaba en camino a Nintendo Switch. Ya está, de hecho, todo salió a la vez el pasado 26 de noviembre del 2020. Lo que está jugando es Alto Odyssey y eso es para móvil. Sí. Así que los títulos por separado estaban para móviles. Pero la colección completa llegó a consolas. Eso al final... Ah, perfecto. A eso me refería. Ahí pude explicarme mejor. Impresante. Sí. Buscando justamente recomendaciones de videojuegos para que podamos jugar en esta edición mobile de Catando Juegos. Me topé con esta. Tú te diste la oportunidad. Estamos haciendo el streaming en cuestión. Aprovechando justamente el Moto G9 Plus, gracias a Motorola Chile. Y en cuanto a comandos. ¿No te es tan complicado? ¿En la maniobra, la jugabilidad en general? No. No, porque los controles son súper simples. En cuanto a la música. Yo justamente estoy motivada con la música. Déjame escuchar la música. No, no, no. No está saliendo la música por Discord. Oh, Rise. Bueno, en cuanto a la OCT. ¿Tal como es? Creo que tiene un tema continuo, el cual va variando según el clima, pero bastante relajante. Justamente para no hacer el efecto contrario, el de ansiedad y estrés. Sí. Como que disfruten más del paisaje. Es medio acostaladas. Blast. No de la manera ideal. Ahí en el streaming termina que está saliendo la música del juego. Sí, confirme ahí. Está viendo la transmisión más precisa en Discord. Ahora está lloviendo, así que no suena. ¿Por qué? Ah, de hecho se escucha. Puede. Porque prevalece lo que es justamente el elemento de clima de la escena. Claro. Qué bien que resalte en eso. En todo caso, el título siempre tú estás surfeando en dunas gigantes. Sí. Como resumiendo, resumiendo, ultra resumido. Sí, en resumida contra un personaje hace sunboard. Y ahí realiza acrobace también. Aprovecha muy bien los elementos de la escena. No solamente dunas gigantes. Nada que hacer ahí. Justo yo que no alcanzo hasta adelante. Está bien. Oh, vaya. Y aquí vamos a esta altura porque también nos vamos a tapar al futuro con otros títulos hacían. Vamos a tener que tener un telón de publicidad. Yo sé que hay algunas aplicaciones de Android que justamente permiten que no se vea no se ejecute publicidad. Oh, eso es interesante. Sí, pero hay que buscarlas porque hay algunas que no sirven para nada y hay otras que sí sirven. Hay algunas que bloquean a través de conexión VPN que niegan las conexiones. Pero claro, a veces las mismas aplicaciones te obligan a ver publicidad y en caso de que no, no puedes seguir avanzando. Entonces también hay que estar revisando cuál es la fórmula para que estar tratando de no ver tanta publicidad. Y así nos afecta a la transmisión. También, pero sí. Obviamente estamos viendo la opción gratuita en estos momentos porque hay opción que tú te compras el juego y te saltas toda la publicidad. Que es la opción más recomendada. Mira, varias cosas. Primero, no está tan viralizado el tema de hacer streaming de juegos móviles. Sí, con títulos específicos. Pero aquí en Catando Juegos, Edición Mobile, estamos probando de varios tipos. Vamos a estar viendo tanto proyectos super indie como también estrenos. Estrenos. Todos los que en nada van a salir ya estarán disponibles gratuitos. Pero lo otro que tú mencionabas es la tónica de muchos. Si bien hay algunos que para prevalecer en la plataforma deben aplicar la publicidad. Siempre hay una variable en el sentido de que puedes pagar y así omites toda publicidad molesta y juegas tranquilo. O, lo que mencionábamos antes, estás obligado a ver la publicidad, deben ser 10, 15, hasta 30 segundos. Eso es más invasivo. Claro. Claro, para quien sube el juego en la plataforma es un ingreso seguro. Claro, sí, por eso es el... ¿Cómo se llama? La línea delgada entre cuán ético resulta la publicidad. Y este es un caso peculiar. Porque no te afecta a lo que tú quieres hacer. En este caso es mostrar la jugabilidad, mostrar escenas, cumplir misiones dentro de todo lo que es el juego. Pero no te exige el que debes ver obligado, sino que perfectamente lo puedes saltar. Así que el poder saltar la publicidad, dependiendo obviamente si no quieres juntar nada, ni duplicar cosas, ni etcétera, etcétera, etcétera. Bastante cómodo. Y bueno, si eres más de los ansiosos que estás enviciado con el título y no quiero la publicidad, ahí está en tu criterio también pagar o no. Ok, también, como digo, es la opción más recomendada si deseas disfrutar sin tantas molestias. Claro, pero como nosotros estamos viendo una pincelada de varios títulos en... Títulos por programa, no necesariamente quizás paguemos por la publicidad, porque la idea es mostrar en bruto juego descargado, que se ha jugado un poquito, unas poquitas horas como para explicar mejor la jugabilidad, de qué trata, etcétera. Pero mostrar la experiencia en vivo. Claro, para que también así se van de que a que se van a encontrar cuando se descarguen con el título. Y si bien, bueno, hablamos tanto del tema de la publicidad, te sugiero que en su momento muestres dentro de las opciones de menú que tenga, que tiene este título, dónde se encuentra, cuánto cuesta y así aprovechamos también de aclarar ese detalle para quienes quieren pagar. Aprovechemos enseguida, dado que ya terminé, duró harto esta carrera, superé el récord que tenía, así que muy bien. Mantén este bien también así. Y subir de nivel, que era lo que quería. Y complicitan los objetivos. Estrellitas, estrellitas, estrellitas. Quedan seis niveles. Hablando de la bendita. Vamos entonces a inicio. Ahorita se puede compartir y demás es. Vamos a ver. Nosotros siempre estamos muy en proa en lo que es como la fomentación de juegos independientes, también dar visibilidad a quienes son los desarrolladores de los títulos. Entendemos la otra parte que ellos de alguna manera, si te ofrecen un título gratuito, tienen que poder mantenerlo en la plataforma y ganar algo de ello. Claro, mira, en este caso tenemos los ajustes principales, que está, se puede modificar el sonido, la música, la posición de la pausa, en caso de que no hayas visto el tutorial, repetir el tutorial. Sí, pero qué bien, tener la posición de la pausa en derecha o en izquierda, eso es súper cómodo. Es que se encuentran soportados. Bastante este directo. O sea, está súper bien, bien trabajado en ese sentido. Sí. La conexión con Google Play, poder comparar cuál es la puntuación máxima, clasificación, etcétera. Las estadísticas y obviamente que hicieron el juego, el team alto. Ahí están justamente los créditos de la composición de música y audio. Saludos a todos. Justamente disfrutando del trabajo también. Está también el taller donde está justamente lo que decimos, eliminar la publicidad, que sale en 1.400 pesos. Son chilenos. Todo está en pesos chilenos acá. Algunos bonificadores como duplicador de monedas, obtenemos monedas, obtenemos cofre. Y también abajo hay una parte de, con las monedas que tú recoges, ir mejorando el temporizador magnético, el temporizador de loto, para aumentar las duraciones de ambos ítems cuando los recolectas. Si se dieron cuenta, ambos ítems ayudan bastante porque el magneto te permite recolectar las monedas que se encuentran alrededor. Bueno, es que hay un icono diferenciador de la moneda del juego versus lo que cuesta tú querer sacar o obtener algo rápido. Sí, aparte de que ahí dice comprar, y aquí es mejorar. Y el temporizador de loto que obtienes invulnerabilidad. ¿Traje aéreo? Traje aéreo. Dice que carga triunfando con combos con trucos para activarla y después echar a volar. Radio misteriosa. Ahí veo un espacio. Hay un espacio del signo de exclamación, pero bueno, esos son rayos ortográficos. Es lo más caro, ¿ah? Sí, la radio misteriosa es que quien quiera que sea la persona que está al otro lado siempre deja algo útil. Tras comprarlo, este elemento procederá a lo extremamente. Hay una tablita de sunboard que no está disponible y una brújula que no está disponible. Posiblemente tenga relación con la radio. ¿Será porque aún no tienes el nivel necesario para que se habilite? Posiblemente o porque se tienen que encontrar. Y una vez encontrado, puedes recortar. También hay un modo que dice en modo zen. Que es este. Zen. Y aquí solamente dice sin puntuaciones, sin par de carreras, sin distracciones. Solo tú y el desierto infinito. Que es solamente para ver y para escuchar. La experiencia de relajarte, estar viendo el fondo mientras escuchas la música. Cuando aplicas la música para estudiar o para trabajar, es como un 200 simila. No tiene mucho que ver, pero me recordó a temas largos y extendidos justamente. Entonces, claro, lo que dice es solamente aprovechar de ver el desierto y deslizarse mientras aprovecha de ver el paisaje. Obviamente ya no hay modo zen. Ahí. Ahí sí. Es el modo zen. De que no recorre estas monedas, sino que simplemente, como casi un modo práctica. Sí, ¿ah? Sin preocuparte de nada, porque no debería haber precipicio. Sí, están estas cositas. No deberías. Y ahí. Caes, pero te recuperas al instante. Claro, tú presionas para continuar. Entonces, relajado. Obviamente, significa que no recorre ninguna distancia, no rompe ningún riesgo por distancia. Así, por ejemplo, si caes en el precipicio, te recuperas. Es un buen modo para poder acostumbrarte a los controles. Si no entiendes muy bien la jugabilidad de ir practicando ahí. Claro. Y ya después de un rato, puedes continuar con tu partida normal. Si mal no me equivoco, el botón está acá. Ya, ya. Y ahí puedes sacar el screenshot también. Hacer una captura para poder compartir. Ahí pueden ver el costalazo o ver paisaje. O con esto nos devolvemos al menú principal. Y ahí está el Alto Subventure. Que juntamente se encuentra disponible. Ah, pero está solamente disponible en Amazon. Dicen Amazon App Store. Que debe ser porque están recomendando la App Store ellos. Pero si lo buscas por Google Play, deberías encontrarlo. Voy a buscarlo en diferido. Como te mencionaba al inicio del programa, Alto Odyssey como Altos Adventure. Llegaron a consolas y PC. Los pueden encontrar como... Sí. Bueno, y aquí también se muestran que puedes ir desbloqueando personajes. Obviamente, puedes desbloquearlo a medida que avanzas. En los niveles. O bien, puedes comprarlo. Vamos a jugar una última partida. Te vamos a ir un poquito más cortito. ¿Qué? Explícame por qué hay que aprovechar esto. ¿Es ahora o nunca? Sí. Pasando el ratito. Sí, vamos a jugar... Yo creo que unas dos partidas. La idea es jugar hasta un cuarto para las 10. Y es porque a las 10 de la noche, Metaru, nuestro querido compañero Metaru, va a estar realizando una transmisión especial. Donde va a explicar cómo realiza Pixel Art a través de la herramienta a Sprite. Entonces, viene a las 10 de la noche. Y por lo mismo... No, no quiero tocar la guitarra. Por favor. La idea es presentarnos el programa. También explicarnos cómo conceptos básicos. Déjame ver su Instagram. Justamente él, nos pueden encontrar como MetaruPx. En Instagram. Ya dejó disponible... La difusión de Rigor. Informando que va a estar hoy viernes 26 de febrero. A las 10 de la noche ahora Chile. Para quienes nos ven en diferido. El capítulo va a estar disponible... Dentro de las próximas horas en YouTube. Así que aprovechamos de dar el dato a través de Twitch. Que se viene en vivo. Porque todos los envíos. O a su gran mayoría, los hacemos en Twitch de Pauacel. Aquí dice... Hola gente. Hoy a eso de las 10 pm. Horario Chile. Estaré haciendo un strip. Dibujando algunas cosas para Pauacel. A través de su canal de Twitch. Será un pequeño tutorial clase. De cómo hacer Pixel Art. Tips, trucos para Sprite. Y de paso también estará avanzando en algunas cosillas. Con nuestra hermosa arpa caso verde, señor Paua. Sí, ahí está realizando algunos trabajitos relacionados. Que queremos aplicar al sitio. Así que no se lo pierdan. Es un buen momento para aprovechar. En caso de que estén interesados en el... Mundillo Pixel Art. Cómo utilizar la herramienta. Sé que desean partir. Sé que desean conocer un poquito más. Y obviamente sé que ya están metidos en la escena del Pixel Art. Pueden consultar. Sé que desean obtener algunos consejos. Porque Metaru también ha realizado diversos trabajos de comisión a diversos artistas. También ha estado presente en muchas ferias de diseño e ilustración junto a Eto. Sí. Saludos para el Eto también. Así que es una súper buena instancia. De hecho, yo también voy a hacer varias preguntitas. Aprovechando que tengo el programa. No recuerdo si habrá salido alguna edición más actualizada. Pero yo lo tengo al menos del 2016. Y ahí está. Es gratuito. No pesa nada. Súper cómodo. Oh, justamente hablando de Metaru. Sí, está en el chat. Como está, Metaru. Muchas gracias por tener una ventita. Vamos a liberar nosotros la transmisión en unos 15, 10 minutos más aproximados. Para que justamente te puedas realizar sin problemas el streaming. Volviendo al jueguito. Ahí está el desbloqueo del sunboard. La tablita. Justamente estábamos hablando de las mejoras y todo eso. Sí, ahí justamente tenía que avanzar un poquito más en el jueguito. Para poder desbloquear la tabla. Y la publicidad. Me. Me. Ya, saltemos la gente. Insisto, al menos es pasable. No es obligatorio. Me alcanza la tablita. Vamos a comprar la tablita de Sanborn. Voy a buscar. Con su momento oportunidad de. Vamos a aprender cómo utilizar tu nueva tabla de Sanborn. Para deslizarte por las paredes. Recuerdo buscado en su momento varios títulos donde tuviese de protagonista una alpaca. Ah. Llaman. Así que espero también tomarme. Tradición mobile de Catando Juegos en los próximos viernes. Son bastante tiernitos, te diré. Que. Creo que no era con publicidad o al menos invasiva. Así que. Está revisando lo que tengo disponible por acá. Y aprovecho también de. Partir estas noches de viernes. Porque noches de viernes. Andos en casa. Obviamente. Porque pandemia. Transmisión en vivo y compartir. Ya, si, ya. Ya, ya, ya se. Ahí. Me agrada eso de que tengas interacción inclusive con las paredes. Ah, no alcance. Si, aquí te está explicando el tutorial de cómo deslizarte bien por las paredes. Ahora, ahí voy entendiendo la secuencia. Es pared más lienzos de los globitos. Ir avanzando. Ah, y ahí se realiza el salto. Dentro de spoiler, pero no spoiler. Esta semana hubieron luces bastante importantes de parte de Playstation y de Nintendo. Normalmente, si tuvieron la oportunidad de verlos, saben de que hablamos. Y si no, va a haber un completo resumen. Este próximo lunes ya primero de marzo. Y ya se termina febrero. Esta semana, este fin de semana. Y ya iniciamos marzo con todo en 2 Revit. Que a las 8 y media de la noche podrán ver y escuchar a Snopato, a Metaru, a Max y a Tenekan. De los cuatro jinetes del apocalipsis. Y un nuevo capítulo ultra informativo de videojuegos y música enfocada a ellos. ¿No revit? Sí, así es. Ahí no puedes escuchar y vernos el lunes a las 8 y media. Y no te preocupes, se repetiste el capítulo porque después va a estar disponible en YouTube y en Spotify. También en Apple Podcast y Google Podcast. ¿Puedo spoilear de qué va a tratar el especial musical o todavía no? Todavía no. Eso va en la discusión de pauta dominical. Pucha, bueno, trabajar en la gráfica en diferido. Ya estoy en nivel 7. Yo creo que ya con esto damos, por lo menos, nociones básicas del jueguito. No quiero chile tour, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el spam. De todos los comerciales que nos acompañaron en este programa. Sí, todos esos van a ser censurados en algún momento de la subida después del programita. La versión de YouTube. Simplemente dejemos algo ahí. Pagas bailando, no sé, ahí se verán. Claro. Bueno, y de por sí nos vamos despidiendo. Vamos a aprovechar de pasar al outro. Hoy día, día consultar, perdón. En comparación a los dos primeros capítulos de Catando Juegos Mobile, las pantallas del smartphone se veían más oscuro. ¿Era porque teníamos una iluminación Mahoma? Sí, la iluminación Mahoma, pero ya ahora hicimos el sacrificio del bolsillo y compramos una mejor iluminación para poder estar con la camarita ahí sin problemas. Estar mostrando tanto el celular como vamos a matar el desempeño sin tantos problemitas de que se viera pixelado u oscuro. Mucho mejor, te lo aprovecho de confirmar. Tus manitos también. Sí, que todavía. Y con esto damos cierre a esta edición de Catando Juegos Mobile. Fue un poquito más cortito de lo usual de una hora, principalmente porque deseamos estar después dando el paso a Metaluk, que va a estar enseñándonos un poquito sobre la herramienta iSprites y obviamente nociones básicas sobre cómo interiorizarse en el pixel art. Si se dan una vueltita y obviamente aprovechan de realizar preguntas, siempre va a estar disponible durante la transmisión. Y obviamente cualquier otra consulta que quieran hacer, aprovechen de contactarlo por su Instagram. Lo pueden ubicar como metaru-px. Px, metaru-px. Ya, perfecto. Sí, justamente como sale en el chat, metaru-px. Así, tal cual. Sí, y va a iniciar transmisiones en unos minutos más para que estén atentos, chicos. Muchas gracias por vernos en esta edición. Obviamente también tenemos que agradecer a Motorola por facilitarnos el celular Moto G9 Plus, donde estamos realizando la captura de los jueguitos, aprovechando de que lo tenemos en nuestras manos para poder, obviamente, traerles los jueguitos y aprovechar de probar su desempeño. Porque el celular, tal como nos dijeron y nos hemos dado cuenta en todos estos meses que hemos tenido el dispositivo, resulta ser un aliado por el hecho de que dura bastante la batería y justamente la duración hace que puedas disfrutar de los juegos sin necesidad de estar cargándolo tan seguido. Justamente, sea en este caso con videojuegos o alguna aplicación que te consume bastantes recursos con la batería, encontramos una buena opción, lo hemos, como bien decía Snow, aprovechado estas semanitas, inclusive ya algunos meses ya, nuestras manitos y lo hemos aprovechado en todo sentido. Así que hemos quedado bastante conformes y es súper agradable que tenga un aguante así. Así que es muy apañador y totalmente recomendado, chicos. Sí, y recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, tecnología, cine, música y mucho más. Además de eso, recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Paua.cl o como Paua.cl. Dependiendo de la red social, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y además pueden escuchar los capítulos de Dorrebit que se realiza los días lunes a las 8 y media en Twitch. Lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y Catando Juegos también lo pueden encontrar los capítulos que hemos realizado a través de YouTube. Todos los gatitos, estamos al día. Ya, perfecto. Soy Snow, me ha acompañado Fuan y Chan en los controles. Chan, 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 chan. Y nos estamos viendo en una próxima edición. Yo creo que mañana vamos a estar dándonos tiempo, sino el domingo, de estar jugando un título que nos llegó para Nintendo Switch. Sí. Sí, para estarnos poniendo al día y darles la reseña correspondiente. Déjense una vueltecita por el calendario que tenemos en el canal de Twitch. Ahí justamente tenemos la programación semanal. Y tendrán el spoiler de rigor para que sepan qué títulos vamos a estar jugando este fin de semana. En Catando Juegos. Así es. Así que nos estamos viendo en la próxima transmisión. Chau, chau. Bye, bye. 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 Gracias.